En el Huawei Summer 2022, además de presentar el nuevo MatePad Pro 11, Huawei lanzó Harmony OS 3, la última versión del sistema operativo multiplataforma con el que se acerca a darle el adiós definitivo a Android. La tercera generación de Harmony OS está enfocada en brindar una mejor experiencia en teléfonos, tabletas, televisores y relojes inteligentes con nuevas funciones y mejor rendimiento, según la compañía, claro. Vamos a platicar más a continuación. Desde que Estados Unidos puso restricciones a las compañías estadounidenses en lo relativo a su cooperación de compañías chinas, muchas de estas últimas han innovado de diferentes apartados para no depender de las tecnologías de hardware o software americano. Una de las más adelantadas en este aspecto ha sido Huawei, que hace poco presentó la tercera versión de su sistema operativo opcional a Android. El Harmony OS 3 fue presentado en la conferencia Huawei Summer 2022, en la que pudimos ver las principales novedades que este sistema operativo ofrecerá para todos sus usuarios de la compañía china, ya que Harmony no funciona solo en tablets y dispositivos móviles, sino también en televisores y relojes inteligentes, teniendo así una conectividad completa entre todos los artículos. Para empezar, la interfaz de uso ha sido renovada de tal manera que los usuarios de los dispositivos podrán tener una visión más clara y limpia de la pantalla, pudiendo apilar los widgets en un mismo marco. El uso de energía y los tiempos sean optimizados de tal manera que se reducen hasta en un 11% al jugar videojuegos, las aplicaciones se abren un 7% más rápido y la respuesta táctil y desplazamiento ha mejorado en un 14% y un 18% respectivamente. Quizá la actualización más importante es la de seguridad y privacidad, esto gracias a que según las notas de la actualización, un mejor control de datos en los respectivos apartados del sistema, registro de uso del micrófono y la cámara y limitación de acceso a datos sensibles. El control de seguridad de Huawei tiene herramientas activas contra la activación de malwares, por lo que este promete ser el sistema adaptativo más seguro hasta el momento por parte de la la compañía. Para los fanáticos del cine, la televisión, los cómics y la cultura geek, la Comic Con de San Diego es donde más anuncios importantes ocurren. Sabemos que es difícil seguirle el paso a todos los anuncios que han salido, por eso ya te tenemos una colección de los mejores. Vamos a verlos. Por fin, tras dos años muy duros de pandemia, la San Diego Comic Con ha vuelto de manera presencial para presentarnos lo mejor en el mundo de los cómics, videojuegos, series y sobre todo el cine. Tuvimos muchos anuncios interesantes, desde una nueva película ambientada en el universo de Dungeons & Dragons hasta el futuro del MCU. A continuación, le presentaremos algunos de los anuncios más interesantes. Empezamos por el tráiler de algo al gris dulce. Tras el fallecimiento del gran actor Chadwick Boseman, mucho se especulaba respecto al futuro de su personaje en el MCU. Las dudas han quedado disipadas con el primer tráiler oficial de Black Panther Wakanda Forever, que nos trajo una dosis de melancolía del fallecido actor. Una dosis de emoción al ver quién será el nuevo portador del manto y sobre todo un gran orgullo al ver a dos actores mexicanos como Tenoch Huerta y Mabel Cadena como miembros de la nueva tribu de Namor. Esperamos su estreno para finales de 2022. Dungeons & Dragons poco a poco se ha ido convirtiendo en toda una sensación gracias a Stranger Things, cuentas de tweets como Critical Role y en general la proliferación de la cultura rolera. Por ello, el estudio Paramount Pictures ha lanzado el primer tráiler de Dungeons & Dragons Honor Among Thieves, una película de aventura, acción y mucha comedia donde acompañaremos a un grupo de aventureros en búsqueda de un gran tesoro. Con un reparto estelar encabezado por Chris Pines y Michelle Rodríguez, esta película resulta una apuesta interesante y divertida para el 2023. DC no presentó tantos anuncios como en años pasados, pero sin duda dejó algunas noticias interesantes, además del nuevo tráiler de Black Adam y el estreno de la tercera temporada de Harley Quinn. El estudio lanzó el primer tráiler de Shazam, Fury of the Gods, la segunda parte del héroe homónimo interpretado por Zachary Levy y que promete volver al estilo y tono humorístico y alegre que tanto gustó en la primera entrega. Su fecha de estreno está programada para diciembre del 2022. Por último, pero no menos importante, el asesino favorito del público está de regreso. Tenemos el primer vistazo oficial a John Wick 4, la continuación de la exitosa trilogía ahora saga protagonizada por Keanu Reeves en un mundo secreto de asesinos y delincuentes extremadamente peligrosos. Con la misma adrenalina y violencia que las anteriores, John Wick regresará en la primavera del 2023.